...terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Al licenciado Ariel Moreno. Ariel Moreno de Ipsico está vía Zoom para charlar con nosotros. Ariel, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Claudio, Rodolfo, buen día. Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Gracias por atendernos. Y bueno, en este espacio de Ipsico vamos a hablar un poco del tema violencia en la pandemia en marco de la cuarentena, que se exacerban todos, todos se exacerban. Y bueno, lamentablemente la violencia no es la excepción, Ariel. Exacto. Sí, sí, sí. Un tema interesante y complejo y amplio, bastante largo, porque, bueno, el tema de la pandemia con esto nos atraviesa a todos, ¿no? Y bueno, y la violencia, digamos, no está exenta dentro de todo esto. Me parece importante, digamos, como para pensarlo, porque, bueno, se han escuchado como muchos casos, ¿no? Y la violencia, digamos, en estos momentos del encierro, el aislamiento, ¿no? Para pensarla como una violencia de interacción familiar, que no es un fenómeno indiscriminado, ¿no? Un informe. Tiene ciertas formas, ¿sí? Puede tener entre dos o tres formas. Por ejemplo, ¿no? La violencia, digamos, entre dos parteners, ¿sí? Donde, bueno, la escalada desemboca en la agresión mutua, por ejemplo. Otra de las formas es la violencia de castigo, donde uno ejerce, ¿no? Desde una posición alta a otro, ¿sí? El poder o los golpes, las humillaciones a uno que considera que se encuentra en una posición baja. Y una tercera forma, donde hay dos, ¿no? Agresores y el que se encuentra en posición alta y en algún momento pasa a ser el que se encuentra en la posición baja y es el que termina siendo el agredido. Pero a mí me interesa pensar esto, digamos, como esta violencia de castigo, ¿no? Dentro de uno que está encontrándose en posición alta de agresor e inflige, ¿no? Castigos, dolores, humillaciones al que se encuentra en la posición baja, ¿no? Dado todo este cuadro y este marco, ¿no? De encierro. De encierro y aislamiento del cual estamos, ¿no? Afectados todos por esta cuestión de la pandemia también. Y que esto se recrudece, ¿no? Porque son cuestiones que a veces se dan en ámbitos íntimos, ¿sí? Y tiene una característica, ¿no? Porque la característica, en este caso, del encierro y lo que es el aislamiento, tiene que ver justamente con esto, que es parte de la violencia. Entonces, el agresor, aparte, corta todo tipo de contactos, ¿no? Con el mundo exterior, ejerce un control sobre su vida social, corta los vínculos familiares, ¿no? Va restringiendo todo tipo de contactos con el exterior, con las cuestiones de las amistades. Y la víctima queda, digamos, sin saber qué pasa afuera, ¿no? Esto, si lo pensamos, de este ejercicio de la violencia. ¿Y qué sucede cuando, no? Se encuentra una persona así en esta situación, más en una pandemia, ¿no? Cuando el encierro y el aislamiento viene impuesto también desde afuera. Correcto, un aislamiento potenciado. Claro, ¿no? Digamos, es un agravamiento más, ¿no? Que sufre. Y que es muy difícil porque esto es algo íntimo, es algo secreto, que tiene parte que ver con estas características de este circuito de la violencia. Donde el afectado, ¿no? La persona que se encuentra afectada en esto, digamos, tiene la identidad, ¿no? Es afectada. La autoestima, ¿no? Se encuentra que ver con cada. Entonces, digamos, yo lo pienso desde este lugar, ¿no? ¿Qué pasa donde, de un hogar, digamos, cálido, ¿no? Donde uno puede llegar a pasar de un lugar cálido a que sea un pequeño campo de concentración, ¿no? Dentro de un hogar donde esta interacción violenta se ve. Entonces, pensaba, ¿no? Traer este tema interesante como para pensarlo, ¿no? Porque digo esto del encierre del aislamiento y qué pasa con todo esto para pensar que a veces las figuras, digamos, de un terapeuta o de ir a un espacio, ¿no? De terapia, un consultorio, ¿no? Una institución que funcionamos como a veces terceros que apacigua, ¿no? El cuadro de la violencia, ¿no? La pone un poco en pausa. ¿Y qué pasa cuando esto no está? Porque está impedido por fuera, ¿no? Con estas restricciones de la pandemia. Entonces, la persona va perdiendo existencia social, ¿no? Sigue bajo más un control del que ejerce la violencia. Va cortando todo apoyo, ¿no? Todo apoyo, digamos, emocional. Se eleva la angustia, la incertidumbre también, ¿no? Las individualidades van quedando anuladas en todo esto. ¿Cómo hacemos para cortar ese círculo tan poco virtuoso, todo lo contrario? ¿Cómo se hace para romper justamente con todo esto y de alguna manera buscar una solución para las personas que sufren justamente las consecuencias de este accionar violento dentro de la pandemia? Muy interesante tu pregunta porque uno no se pregunta. A veces nos preguntamos nosotros mismos los profesionales con las frustraciones, ¿no? ¿Cómo hacer para cortar? ¿No? Esto. Porque es muy difícil. Primero creo que una de las posiciones es derribando mitos, ¿no? De pensar, ¿y por qué no se va? ¿Y por qué esperó hasta ahora? ¿No? De empezar a dejar de, ¿no? Que esto tiene que ver solamente con clases sociales, ¿no? Me parece que la derribación de mitos tiene que ver, digamos, con uno de los primeros pasos, ¿no? Lo segundo también que creo que es importante es que los profesionales también estén entrenados, ¿no? En esto porque tener un ojo bastante más crítico, ¿no? Porque no todas las profesiones están entrenadas o estudiadas, ¿no? Para detectar lo que es una violencia, ¿no? Porque a veces estos hombres agresores, ¿no? Son muy de acompañar a la mujer, ¿no? Al médico, ¿no? Son muy solícitos, ¿no? Se muestran muy atentos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es esta, ¿no? Es tratar de, digamos, de ayudar, de sostener los espacios que estas personas tienen, ¿no? De estos apoyos sociales, emocionales, ¿no? Ya sea un espacio de terapia, una amistad, a una familia, ¿no? De tratar, digamos, de sostener esos espacios, digamos, para no restringirlos y que sean posibles, digamos, de seguir coartando. Porque justamente... Si hay... Estamos hablando con el licenciado Ariel Moreno, uno de los psicólogos de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Contanos, Ariel, siempre... No siempre, pero a veces se produce un clic en la relación donde dice... Bueno, a ver, la persona que es violentada dice... Basta, hasta acá llegué. Sí, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuándo se produce ese momento o qué tiene que pasar para que ocurra ese momento? Supongo que en algunos casos no ocurrirá nunca, pero cuando ocurre, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿cuándo y por qué pasa? Mirá, es interesante esto que vos decís porque nosotros los psicólogos que estamos entrenados en esto sabemos que hay un término, hay un concepto que se llama que es consenso implícito rígido, ¿no? Que la víctima en estos casos puede llegar a decir basta en este sentido. Este acuerdo, consenso entre el agresor y la víctima, tiene permitido ser agredido quizás puertas adentro, no afuera. O me agredís a mí y no a mis hijos, ¿no? Y cuando el agresor transgrede esto, ¿no? Este puede ser uno de los puntos de ruptura. Hasta acá llegué, ¿no? Rompiste el acuerdo, rompiste el consenso, ¿no? Dado, ¿no? Yo sufro los golpes. Esto puede llegar a ser, digamos, un punto. El otro punto es, ¿no? Es con mucho apoyo social, psicológico, ¿no? De una terapia. Por eso es tan importante que en estos momentos, ¿no? De pandemia, es la ausencia. La terapia sea un factor que, digamos, que agrave. Por eso es importante, digamos, los espacios de terceros, ¿no? La terceridad viene a apaciguar y en el trabajo, ¿no? De una terapia puede fortalecer lo que está quebrado, lo que está anulado, que es la autoestima, la identidad, ¿no? En estos casos. Entonces, reforzando la autoestima, ¿no? Que es un trabajo bastante árduo y la identidad, la persona puede correrse de este lugar, que no es muy sencillo porque hay muchos determinantes, ¿no? El factor económico, no tengo a dónde ir, quién me va a ayudar, yo no me merezco, o quizá me merezco todo esto, ¿no? Hay cuestiones individuales y muy personales que atraviesan todo esto. Entonces, es importante, digamos, pensar esto, que esto es dentro de un terreno secreto e íntimo y que, bueno, que quizás con esto de la pandemia sea grave, ¿no? Claro. De lo potencial que pueden surgir los casos y, bueno, uno se preocupa como profesional de la salud, como psicólogo, ¿no? Digamos, es una cuestión que nos hace preguntas, nos intriga, nos preocupa. Ariel, bueno, la recomendación de consultar con un profesional cuando hay alguna situación que, bueno, a uno le parezca pueda resultar violenta o que se viene soportando, que a veces se naturaliza, lamentablemente, pero cuando haya por ahí algún índice, algo que indique, o eche, esto no sé si es normal, bueno, consultar a los profesionales. En este caso está Ipsico, hay mucha gente que sabe y puede ayudar, pero bueno, Ipsico, ustedes están ahí con un equipo multidisciplinario para lo que necesitan. Ahora vamos a dar el WhatsApp para comunicarse con las secretarias de Ipsico para, bueno, si alguien te quiere ver a vos o alguno de los profesionales lo puedan hacer. Ariel, gracias por este encuentro. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Muy amable. Gracias, Ariel, aquí en la radio del Canal del ECO, Ariel Moreno, la violencia en la pandemia, que lo sabemos, se ha exacerbado, han aparecido más casos de violencia de género. Si quieren comunicarse con Ipsico, Whatsapp, ahora escriban Whatsapp, entre las 10 y las 14 les van a responder 2494-621-66. Repito, 2494-621-66, el espacio de Ipsico. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Consulte en cualquier...